Aquí estamos todos rodeándote. Desde muchas culturas has sido partícipe de momentos trascendentes. Tienes conocimientos inconscientes por despertar. No todos, pero sí lo fundamental aquí es conectarte con vidas en donde ya has comunicado la sabiduría que te transmiten otros seres en dimensiones sutiles. Como sabrás, tu función es la de puente enlazador de mundos. Sabemos que te sientes insegura en cuanto a tu enraizamiento, que por momentos te sientes confusa, flotante o con poca eficiencia. Este es el acontecer de muchas semillas estelares que se encuentran en constante búsqueda de una mayor estabilidad. Por supuesto que tienes que continuar esforzándote en enraizarte. Es fundamental para tu labor, pero no te martirices diciendo que eres diferente, poco productiva o muy etérea. Sí eres diferente, pero tiene una funcionalidad asociada a este propósito que aquí hacemos hincapié. La entrada lumínica diaria te convoca a reunirte más cotidianamente con la naturaleza, a escribir para engrosar ese puente cielo-tierra, aún aunque encuentres poco creativo o sin sentido lo que escribes. Aún así, hazlo, que sepas que cada vez que pones palabras a las frecuencias que recibes, estás colaborando a que tu ser se ancle a esta realidad y eso siempre te trae equilibrio. Los elementales de la tierra siempre están para ti, para colaborarte. Duendes y ñomos, sabemos que los percibes en formas, en ramas, arbustos, en hojas. No es un delirio, los árboles tienen un principio. Profundamente saturnino de sostén, de anclaje y siempre te colaboran en la ejecución de tus procesos. La vida etérica se expresa a través de ti. Cada vez que vas a un sitio natural, te reconocemos y rodeamos. Para asistirte es algo frecuente. Buscamos inspirarte, hacerte sentir seguro de tus facultades como canal y te abrazamos con mucho amor. Eres muy amado por todos nosotros. Poco a poco serás testigo de cómo se moviliza tu realidad hacia concreciones de abundancia y bienestar porque estás en tu camino, en tu mejor actualización y proyectándote a un futuro cada vez en mayor expansión y confianza. Bríndanos el gozo de comunicar nuestras palabras a todos los seres que eligen establecer contacto con nosotros a través de ti. Los elementales de Gaia y equipo de guías. Te mando un abrazo.